Chicos, que Dios los bendiga grandemente. Estamos nuevamente en el inicio de una semana más. Así es de que trabajaremos el día de hoy en comunicación y lenguaje. Y pues empecemos con la tilde en monosílamas. A ver, recordemos un poquito cuáles son las palabras monosílas. A ver, mis niños. Esto lo vimos en segundo. Muy bien. Señor Nancy nos enseñó de palabras monosílabas, sílabas, trisílabas, polisílabas. Muy bien. Ah, correcto, ¿verdad? Son aquellas palabras que tienen nada más una sílaba. Excelente. Muy bien. Ahora aprendamos cuándo llevan tilde y cuándo no llevan tilde. Muy bien. Las palabras monosílabas no llevan tilde normalmente. Siempre, casi en su mayoría de casos, no llevan tilde. Pero como excepción, se tildan algunas monosílabas como las siguientes. Muy bien. Veamos en dónde nosotros encontramos palabras tildadas. En algunos pronombres personales. Por ejemplo, mi, tú, él. Bien. Para diferenciarlos de los adjetivos. Por ejemplo, mi libro, tú, él realizó tal cosa. Así es de que nosotros, para poder especificarlos, hasta en la pronunciación, con la pronunciación, nosotros nos damos cuenta en dónde van tildadas y en dónde no. Muy bien. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. También el nombre de una planta para infusión, por ejemplo, el té, ¿verdad? Que quiere de tomar té o cafecito. Entonces vemos que la palabra té lleva tilde, una palabra monosíl. Entre haberlos, adjetivos y pronombres. Por ejemplo, la palabra más. Muy bien. Y en algunas afirmaciones. Sí. Sí puedo ir. Muy bien, chicos. Así es de que aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un listado de palabras sin tilde y el otro listado de palabras con tilde. Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, la palabra té. ¿En dónde lleva tilde y en dónde no lleva tilde? Vemos té de un pronombre, tú de un adjetivo, él de un artículo, sé de un pronombre, más conjunción, ni de un adjetivo, sí de una conjunción y de una preposición. Pero aquí vamos a ver dónde se tildan estas palabras. Muy bien. Té de un sustantivo, tú de un pronombre, por ejemplo, hablemos de té de un sustantivo. El té que me sirvió está muy caliente, tú de un pronombre, tú de un pronombre, tú de un pronombre, tú eres obligado a estudiar en casa. Muy bien. Ahora de un pronombre, él. Él no obedece a su mamá. Sé del verbo ser o saber. Yo sé que soy obediente y por lo tanto no pueden regañar. Un ejemplo, ¿verdad, chicos? Del adverbio más. Mi de un pronombre, sí de una afirmación, de, del verbo dar. Un ejemplo aquí del verbo dar. De, niño, por favor, dé más de su tiempo para estudiar. Estudie por la tarde. De más de su tiempo. Entonces, la palabra de, de un verbo dar, para que ustedes lo puedan entender ahí. Bien, chicos, espero que esta explicación de las palabras monosílabas tildadas, pues a ustedes les haya servido mucho, ya que tienen que realizar una tarea, van a copiar las oraciones que están escritas en el documento que yo les envío, en el cuaderno de deberes de comunicación y lenguaje. Después de haber copiado la, la, las oraciones, van a subrayar la palabra, eh, tildada. O le van a escribir la tilde, pero por favor, con un color diferente de lapicero. Si escribe, si copian con azul, tilden con rojo. Si copian con rojo, tilden con negro o con azul. Así es que, chicos, trabajando. Aquí tenemos una tarea. Muy bien. Aquí veamos algunas oraciones. Está en mí, mi futuro. Ojalá le dé de comer. Luis trabaja más, más no le pagan. El té te gustó. Diré que sí, diré que sí, si me atiendes. Entonces, aquí le di un acento más fuerte a las palabras donde van tildadas, para que ustedes puedan hacer un poco de diferencia. Entonces, vemos aquí en estas oraciones cómo están separadas con el color, ¿verdad, chicos? Y aquí, pues, encontramos las mismas palabras. Por ejemplo, la palabra mí. Si observamos ahí, aparecen dos veces seguidas. Entonces, ahí, estas están con el objetivo que ustedes puedan diferenciar en dónde lleva tilde y en dónde no lleva tilde. Muy bien, chicos. Espero que estas oraciones, pues, les sirva para realizar su tarea. Ahora, pasemos a relación causa y efecto. Muy bien. ¿Qué es causa y qué es efecto? Y nosotros lo utilizamos todos los días y a veces no sabemos, ¿verdad? El día de hoy conoceremos estas relaciones. Muy bien. La causa dice que se entiende como el fundamento o el comienzo de una situación determinada. Y el efecto se entiende como la consecuencia de ese inicio o comienzo. En otras palabras, chicos, el efecto es preguntándonos por qué sucedieron las cosas. Veamos la relación. La causa y el efecto, aquí vemos que totalmente son contenidos diferentes. Pero aquí se relaciona. Todo ocurre por una razón. La razón es la causa y lo que ocurrió. Bueno, el efecto, así tenemos que los hechos de una lectura están relacionados. Por ejemplo, entregué mi tarea, por eso fui a jugar esta oración. ¿Cuál es la causa? Entregué mi tarea y el efecto fui a jugar. Entonces, en otras palabras, les decía que el efecto es la pregunta. Si fui a jugar, ¿pero por qué? La causa, porque entregué mi tarea. Aquí veamos otro ejemplo más de este contenido. La causa es la razón porque algo sucedió, porque ocurrió algo. El efecto es el resultado que pasó. Muy bien. La causa está muchas veces dicho después del efecto. Quiere decir que cuando nosotros encontramos el efecto, después nosotros estamos averiguando su causa. Por ejemplo, un arco iris salió. Vemos, a veces observamos ahí el arco iris. Lo primero que hacemos es observar qué hermoso está el arco iris. Pero después decimos, ya sé por qué salió el arco iris. Porque llovió mucho. Entonces, vemos que el efecto, a veces lo encontramos después. Muy bien. Aquí encontramos esta imagen. Ayúdenme ustedes a encontrarle la causa y el efecto. ¿Cuál sería el efecto? Se cayó el niño, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿cuál es la causa de que el niño se haya caído y que haya botado sus... Porque ya vemos ahí que él va para el piso, ¿verdad? Ya su bolsa de golosinas, pues ya también casi cae al piso. ¿Por qué? Muy bien. Porque se paró, porque dio más el peso en una parte de la carreta de compras. Quiere decir que no equilibró bien su peso o inclinándose a dónde. Muy bien, mis chicos lindos. Espero que la clase de hoy, pues a ustedes les haya servido bastante. Les deseo ánimo en todo. Gracias a Dios. Vamos muy bien con nuestros contenidos. Ya nos falta muy poquito. Les cuento. Espero que ustedes estén realizando su tarea. El día de hoy les dejé algunas tareas para que ustedes puedan avanzar y tener trabajos en nuestro cuerno de deberes de comunicación y lenguaje. Y así poder revisarlos, ¿verdad? Les quiero muchísimo, muchísimo feliz día.